Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. ¿Qué es este nuevo cine cordobés? La película ya fue estrenada en Córdoba y se estrenó ayer acá en Buenos Aires, ¿esto es así? En realidad hay una información que está circulando en la web, pero el estreno se pasó para julio. Es una situación que venimos pasando desde septiembre del año pasado. La película esta se estrenó en agosto porque es una película cordobesa, las protagonistas son cordobesas, excepto dos actrices que son de aquí. Entonces pensamos mejor estrenar allá en Córdoba y luego venir a Capital. Pero luego en Capital se fue dando una situación que puede ser muchas películas argentinas, que es que no hay salas disponibles para... No hay lugar, vienen muchas películas tanques, de las llamadas tanques, y entonces bueno, estamos en una situación de espera que bueno, esperemos ya que se termine la espera en julio. En julio, sería pasando la fiebre mundialista, sería... Ay, espero que sí. El año se divide antes del mundial, después del mundial, es como que quedó ya plasmado para todo. Sí, sí, aunque te digo, si me dan una fecha en el mundial no importa porque sería para mí una posibilidad. Aparte para la gente a quien no le gusta el fútbol, que... Claro, es mucha. Es mucha gente, pero bueno, hay gente que busca una alternativa y eso podría ser. Bueno, y Amar es bendito, nada, estuvimos viniendo un poco en la historia esta de Mecha y Ofelia, una pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué nos podés contar, digamos, de la película? ¿Qué pasa en la película? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es de una pareja de dos mujeres a partir del momento en que una de ellas se entera que la otra les es infiel. Sí. Bueno, ahí empieza la película y toda la película narra los intentos de una y de la otra por tratar de ver si se puede salvar lo que hay entre ellas. Claro, porque no es que una se entera y se pudre todo, digamos, intentan ellas... No, no se pudre todo porque incluso la que, digamos, la que gorrea a la otra, la que le es infiel también sufre esta situación. ¿Mecha? No, no, que Mecha es la que engaña a Ofelia. Claro, Mecha engaña a Ofelia y digamos no es que la pasa bien porque Ofelia la pone contra las cuerdas y le dice, bueno, decidí, si no podés decidir, yo me voy. Pero la otra no tole de esa situación, digamos, está entre la espada y la pared, ella siente que si deja a una se muere, si deja a la otra se angustia y no sabe cómo dirimir esto. La otra es Ana Laura, ¿no? La otra, la tercera es Ana Laura. Entonces, bueno, un poco por iniciativa de Mecha intentan algunas soluciones que no hacen sino agravar más la cosa, ¿no? Es como que hay una culpa ahí, ¿no?, de Mecha que está tratando de... No, no es culpa, digamos que yo pienso que Mecha, bueno, no sé, tendría que ver la película y cada uno sacar su propia conclusión, pero Mecha actúa bastante egoístamente. No lo hace con culpa, no lo hace porque Ofelia le da pena, sino porque no puede dejarla, o sea, todavía quiere o no puede desapegarse de ciertas cosas de Ofelia. Pero no sabe, o sea, es como que sigue con Ofelia pero tampoco quiere dejar a Ana Laura, es como que... Ah, no, para nada, para nada. Quiere todo, ¿no? Este, quiere todo, exactamente. Este, bueno, y las cosas son más difíciles, entonces, en estos intentos alocados que hace Mecha, que propone, las cosas no le salen como ella supone, le salen de otra manera. Este, que en estas cosas uno en la vida real siempre termina como uno no se imagina. Bueno, pienso que algo parecido le pasa a Mecha. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Y te hago una consulta, una pregunta que tal vez apunta más a lo que es la producción de la peli. ¿Laboraste con un, con los, el casting es, son todos actores y actrices, son cordobeses, son de Buenos Aires, que apuntabas a tener por ahí actores de la capital o con más nombre, o buscaste laburar con gente que, que fuera de Córdoba? Este, una pregunta tal vez para quienes no están, digamos, muy, o no saben mucho de la película y relacionado con lo que preguntaba Matías anteriormente, sobre esta, esta, esto que se está llamando nuevo cine cordobés. Mira, la película, el proyecto tiene muchos años y la verdad que no me guía por ningún criterio especulativo de si voy a llamar a tal actriz porque tiene más renombre que otro. Bueno, yo desde un principio vi a las actrices que finalmente fueron, interpretaron Mecha y Ofelia, bueno, la actriz que interpreta a Ofelia es Mara Santucci, es una cordobesa que es muy amiga mía, trabajamos ya hace muchos años juntas, entonces no me costó verla en ese rol. Y con la actriz que soy de Mecha, no es cordobesa, es una rosarina que vive en Buenos Aires, que es muy conocida en el teatro, es Claudia Cantero. Y, bueno, la vi muy bien para ese papel y me pareció que entre ellas dos podía haber onda tanto a favor como en contra, digamos, podían funcionar en los dos sentidos. Y, bueno, después conocí a Carolina Solari, que es la tercera en discordia, es una actriz porteña y después cordobés que también se integra a este terceto, digamos, que se llama Carlos Posentini. ¿Qué es? ¿Qué? Porque en un momento Mecha le dice a Ofelia que, bueno, esto de que, bueno, para equiparar, digamos, vos también, es como que hace un pacto de que vos también podés cagar de alguna manera y Ofelia elige un hombre, ¿no? Claro, este, claro, o sea, pasan seis meses, Ofelia se da cuenta, descubre a qué Mecha la sigue engañando, entonces ya resignada le dice, bueno, está bien, si vos vas a tener un amante, yo me voy a conseguir una. O sea que después, bueno, es este personaje que... Es como que forzadamente pasan a tener una relación abierta, de manera forzada, digamos. Claro, voy a forzada, un poco compulsiva, uno no sabe si es por venganza, si es... juega mucho el resentimiento, con estas competencias, estas rivalidades que se dan, y bueno, sí, que uno no mide las consecuencias. Digamos, yo creo que Ofelia actúa un poco por desborde, un poco por ansias de vengarse de ella, por ver qué le pasa si ella se trae un amante, a ver qué le pasa a Mecha. Claro, y, no, perdón, intenté querer intervir, pero quería preguntarte también, ¿cuál es, vemos, o digamos, que en la película no pareciera estar una etapa más adelante, ¿no? Que los perjuicios que trae la sociedad, o que traen, o los resabios, o los perjuicios que habitan en algunos, yo diría que la mayoría habitante del país, esto de que, no, no, el problema no es el género, digamos, no hay ningún tipo de problema en sí, digamos, no es una crisis, porque es una pareja de mujeres, digamos. Ah, no, 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 está como superado ese problema, ¿no? Está como no planteado. No, claro, no pasa por ahí, no pasa por la identidad, digamos. Yo ya abordé, el tema está en una película anterior que se llama Lengua Materna, de una mamá que se entera que la hija es lesbiana, y bueno, ahí sí se jugaba más esto de ser o no ser, de reconocimiento de una hija homosexual. Pero no, aquí no está jugado en ese conflicto, o sea, está todo como dado por sentado y en ese sentido no hay problema. Yo creo que es un poco más existencial o va a otros aspectos del ser humano más, bueno, más interiores. En general, si no tiene que ver con la diversidad. Tengo acá, somos malos acá en Sin Subtítulos, a veces nos ponemos medio mala onda. Ajá. Tengo una, yo te voy a leer nada más una pequeña crítica de la película. A ver. Y vos podés contestar, no contestar, subirte, no subirte. Para Alta Peli, este portal de películas, que le mandamos un saludo muy fuerte, Santiago Balestra opina sobre el guión. Este guión, textual, eh, desde lo estructural es un muro de ladrillo bien construido, se sabe, se entiende dónde vienen los puntos de giro. Pero las fallas son principalmente diálogos acartonados y carentes de subtextos, sumados a acciones forzadas y alguna que otra escena que no suma ni resta a la situación. Como la de la banda del cuarteto final de la película. Que eso, mucha gente lo dijo que estaba bueno, acá lo ponen como algo malo. Una simple historia de enredos que perdió el camino, una película que fue incuestionablemente escrita con el corazón, pero no supo o no pudo o no quiso dar lugar a la cabeza para que reescriba. Ahí está hablando de que, nada, parece que la crítica va a que el guión no está reescrito. No sé si tenés... No, pero mira, creo que la crítica, igual, cada uno ve lo que puede, lo que quiere y lo que puede. Sí. No lo conozco al crítico, bueno. Pero bueno, creo, entiendo que ahí un poco se contradice, porque primero habla de un guión sólido y después dice que, bueno, que algo no le cierra. Sí. Yo no sé, puede ser, a mí el final me parece jugado, a mí me cierra. El final de la película cierra con la letra de una canción, que yo me preocupé en comprar los derechos, porque no podía ser otra canción. Tiene que ver, claro. Hay una estrofa de la letra que cierra, que hace resignificar todo lo que habla la película, y me pareció perfecta para la película. Y además, sí, la película es como que en ese momento, al final, se hace un desvío, se hace un desvío del énfasis de la película, porque estamos con ellas, con la protagonista, con sus desesperaciones, no sé, y en un momento siento que se abre una salida, algo inesperado. La verdad, que saca del lugar cómodo en que uno está viendo esa historia, tres mujeres, y de pronto, bueno, son cosas que también pasan en la vida. No sé, no es tampoco tan realista la película, pero, no, no, este, me parece que si uno quiere verle la vuelta, se la ve, no, no es un final descolgado. Ok, disculpad nuestra malicia, ya no tenemos más comentarios malos. No, lo único que te quería preguntar es si la película se estrenó en agosto del año pasado, en Córdoba. Se estrenó en agosto en Córdoba. En Córdoba, y no estábamos en Córdoba nosotros, pero asumimos que no estará más en cartelera la película, o sigue estando en algún lugar, digo, a la gente. Mira, está circulando en algunas salas, a veces me la piden de cine clubes, entonces la película está circulando, y está en festivales gays internacionales, estuvo en el festival de Miami y en el de Torino la semana pasada. Entonces la película se está viendo, pero bueno, todavía en Buenos Aires no está complicado, pero bueno, esperemos que en julio se ve, yo confío en que así va a ser. Bueno, perfecto, desde acá le agradecemos a Liliana, el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, le mandamos un saludo, y bueno, para julio, capaz podemos otra vez, cuando sea el estreno acá, podemos salir otra vez al aire y charlar, ¿qué te parece? Dale, cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla, sin subtítulos, viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.